una visión muy fuerte amigos para todos mis amigos de venezuela para todo ese gran país de hermanos les viene una revolución completa en todos los sentidos espiritual la gente saldrá a las calles otra vez va a haber un sismo un terremoto muy fuerte que dará la pauta para que todas esas energías negativas se vayan de ese país va a haber un atentado contra grandes políticos de ese país ya va a comenzar en el mes de abril a ustedes siempre los meses más fuertes van a ser abril y octubre así que ya empiezan los cambios les mando todas las bendiciones pero también hace poco tuve una visión de un familiar de donald trump o alguien de la campaña de él cuando estuvo en las elecciones que actualmente trabaja en la presidencia que lo van a meter preso por culpa de ser espía o tener vínculos con gente de rusia o con países socialistas esto va a estar dando de mucho que hablar amigos o sea va a haber todavía cambios muy importantes dentro de eeuu y que va a seguir vetada todavía su orden de ley de inmigración y el muro no lo veo que le autoricen que se lo vayan a construir y veo a alguien muy querido que próximamente se nos va a casar alejandro fernández yo creo que para finales de este año se nos vuelve a casar con alguien muy muy joven de unos 20 o 21 años así que alejandro fernández todas las bendiciones se te quiere mucho acuérdense amigos que hay que rezar hoy con los números de la suerte para el fin de semana que por cierto va a caer la lotería en los ángeles california o en san diego así que hay que anotar los números y comprar sus billetes y empezamos con aries aries un número mágico el 11 13 y 27 y felicidades que pasen todo fin de semana de grandes festejos y para mis amigos de tauro que va a ser un fin de semana mágico sobre todo con el número 03 22 y 54 y para mis amigos de géminis van a tener toda la suerte en este fin de semana con el número 01 10 y 24 y para mis amigos de cáncer tengan cuidado con el amor pero su número mágico para la lotería va a ser 09 28 y 47 para mis amigos de león que son los fuertes jueguen mucho el número 22 34 y 71 y el color rojo y para mis amigos de virgo que va a ser un fin de semana lleno de grandes festejos y muchas reuniones en su casa su número mágico va a ser 00 21 y 33 para libra con su número mágico que va a ser 04 21 y 76 para mis amigos de escorpión que van a tener mucha suerte en cuestiones de dinero va a ser 03 47 y 73 para mis amigos de sagitario que va a ser fin de semana lleno de amores nuevos su número mágico va a ser 00 28 y 53 para mis amigos de capricornio calma en este fin de semana no peleen pero su número mágico va a ser 02 71 y 99 para mis amigos de acuario que les llega una sorpresa de dinero con el número 09 26 y 42 y por último para mis amigos de pisis que va a ser un fin de semana de muchos viajes pero también en cuestiones de lotería con su número 0 5 16 y 24 gracias amigos todas las bendiciones en este fin de semana